Hola huerdos y huerdas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sed bienvenidos un día más a mi cueva, sed bienvenidos un día más a Videoclub Weird. Hoy hablaremos de una de esas cintas que casi 40 años después de su estreno sigue estando en el corazoncito de todos los aficionados y sigue siendo, bajo la humilde opinión de aquel que suscribe estas palabras, uno de los máximos exponentes modernos de ese, podemos llamarle subgénero de cine de licántropos. Por supuesto, hoy hablaremos de ese clásico titulado como Un hombre lobo americano en Londres de John Landis y así que, con vuestro permiso, empezamos. Puede que la carrera de John Landis esté llena de altibajos, pero es innegable que es una de las figuras más carismáticas y polémicas del Hollywood moderno, además de ser una de esas figuras claves dentro del cine comercial de la década de los 80. Siendo mayoritariamente director de comedias, en su haber tiene películas como Desmadre a la Americana, Granujas a todo ritmo, Entre pillos anda el juego o El príncipe de Zamunda, Landis firmó una de esas historias de terror que más ha influenciado a los cineastas venideros y que, por méritos propios, lo sitúan como uno de esos maestros del género al que se le suele asociar su nombre. No solo eso, sino que Landis también fue uno de los artífices en la creación de ese concepto de videoclip musical, tal y como lo entendemos ahora, con la realización de esa pieza que es el Thriller de Michael Jackson y que dieron prácticamente su razón de ser a canales como Line TV, que bueno, desafortunadamente en los últimos tiempos se ha dedicado a la emisión de Infectos Reality Shows, pero que en su momento fue punta de lanza y una de las herramientas fundamentales y primordiales para la industria discográfica. Como todo en esta vida, los comienzos no suelen ser fáciles y la carrera de Landis, dejando aparte ese desafortunado incidente durante el rodaje de En los Límites de la Realidad, de Twilight Zone The Movie, pues tampoco iba a ser una excepción. Nacido en Chicago, el joven Landis no fue un gran estudiante y desde muy pequeñito se le metió en el cuerpo el gusanillo del cine. Afirma el director que ya en su tierna infancia, después de visionar ese clásico de Ray Harryhausen sin Bat y la princesa, pues decidió que en eso de dirigir películas iba a encaminar su vida. Así que más tarde, por mediación de uno de sus tíos, que en su día fue abogado de los hermanos Marx, pudo entrar a trabajar dentro de un estudio, pudo empezar a trabajar en la Fox, repartiendo el correo. Pero poco a poco, y gracias a su personalidad y a su predisposición para aceptar cualquier tipo de trabajo, sobre todo si era en un rodaje, Landis acabó trabajando en rodajes europeos, haciendo un poco de todo, ya fuera de chico de los recados, de ayudante de dirección o de especialista, llegando a pulular incluso en el rodaje del hasta que llegó su obra de Sergio Leone. La fortuna le propició poder sustituir al ayudante de director en la grabación de los violentos de Kelly en la antigua Yugoslavia. Allí, por cierto, pudo hablar de tú a tú con actores como Donald Sutherland y quizá hacer de Cangulo del pequeño Kiefer. Y allí, en la antigua Yugoslavia, tuvo lugar un episodio trascendental para la película que nos ocupa. Y es que, yendo en coche, acompañado de miembros del equipo de producción, tuvieron que hacer un alto en el camino debido a un gran atasco. Así es como el jovencísimo Landis presenció un entierro gitano, que según sus propias palabras, la comitiva parecía un grupo de extras del clásico del hombre lobo de la Universal, con todos esos cíngaros que parecían salidos de tiempos pasados. Y resulta que el difunto era un antiguo criminal y que le llamó poderosamente la atención que lo enterrasen de pie, que el ataúd estuviera en vertical. Cuando preguntó, le respondieron que eso era para que, en caso de resucitar, el cadáver, el muerto, el fallecido, no pudiera alzarse de la tumba. La idea de que un muerto se alzase por la noche de su tumba con objeto de atemorizar sus allegados le hizo gracia. Pero sí que le dejó el estado de shock el hecho de que esas buenas gentes lo pudieran creer en serio. Así nació la idea, o más bien la pregunta, de cómo reaccionaría un hombre racional, moderno, presuntamente intelectual, ante un suceso sobrenatural como el que temían aquellos cíngaros. El hecho de que estas buenas gentes le recordasen a Vera Lugosi, compañía de la cinta protagonizada por Lon Chaney Jr. de la Universal, pues le llevó a cambiar el muerto viviente por un hombre lobo. A lo que la idea de que su relato transcurrirá en tierras británicas llegó por sí sola cuando se documentó y vio que Gales era el lugar con más tradición en lo que a licantropía se refiere. Además de un programa de ayudas y beneficios fiscales para todos aquellos rodajes que se hicieran en Europa. Todo ello ayudó para que Londres fuera la ciudad en la que transcurriera esta revisión moderna del hombre lobo que Landis tenía en su cabeza. Y es que estamos hablando de un Landis que tenía apenas 18 años, que pese a no tener experiencia previa, quería ponerse tras las cámaras tras un guión que cuando lo enseñó la verdad es que creaba reacciones contrarias, mientras que a unos les parecía demasiado gracioso para dar miedo, a otros pues les parecía demasiado terrorífico como para hacer gracia. De lo que Landis estuvo convencido durante los 10 años que tuvo que esperar para poder realizarlo, es que él quería mostrar sin tapujos, sin cortapisas, el trastorno mental y la agonía física de la transformación de un individuo en hombre lobo, sin cortes, en tiempo real y con todo el lujo de detalles. Aquella idea maravilló al futuro primer ganador de un Oscar en la categoría de efectos especiales, Rick Baker, cuando Landis le contó su idea. Y es que Landis contactó por primera vez con Baker cuando el primero buscaba a alguien que le hiciera un disfraz de simio, barato y aparente, o sea que diera el pego, para la que fuera a convertirse en su ópera prima, o como se tituló aquí, el monstruo de las bananas. Una cinta en la que un gorila prehistórico siembra el pánico en un pequeño vecindario y donde Landis pues hizo un poco de hombre orquesta, incluso enfundándose la piel de este primate. Así que volviendo al tema de la transformación, Baker le dijo que estaba interesadísimo y que en el momento en el que encontrase financiación, pues que pensase en él y que para hacer este tipo de cosas pues se necesitaban dos cosas. Una, dinero y dos, tiempo para experimentar con los efectos especiales a realizar. Así que diez años tuvo que esperar Landis, diez años con el proyecto en un cajón hasta que pudo financiarlo. Durante este tiempo pues el hombre se labró su nombre en Hollywood encadenando éxitos como su Made in USA, un desmadre americano y sobre todo granujas a todo ritmo, esa cinta protagonizada por los Bruce Brothers, por John Belushi y Dan Aykroyd. Ello le dio el espaldarazo necesario para conseguir un acuerdo con el que poder rodar la película que nos atañe. Con la recién fundada Polygram Pictures llegó a firmar lo que se llama un contrato negativo. Es decir, Lele Estudio se comprometía a pagarle la cantidad de 10 millones de dólares en cuanto Landis les entregase la película. Y a su vez Landis utilizó este contrato como aval para que el banco pues le soltase la panoja. Y no solo eso, sino que de esta forma Landis pudo tener el control total, absolutamente total del proyecto. Y para esta historia en la que dos americanos jóvenes y mochileros son atacados por un licántropo en la campiña inglesa, Landis volvió a contactar con Rick Baker para que se pudiera ocupar de esos innovadores efectos especiales que se necesitaban para mostrar una impresionante transformación en hombre lobo. Y es posible que, cansado de esperar, Rick Baker se embarcara en otro proyecto muy similar sobre hombres lobo que se estaba llevando paralelamente. Y eso es algo con lo que Landis no ha ocultado su malestar, ya que a principios de los 80 hubo algunas cintas con la licantropía como tema recorrente. Me refiero a películas como Lobos Humanos, En Compañía de Lobos un poquito más tarde, o Aullidos de Joe Dante. Aullidos de Joe Dante era una cinta con 10 veces menos presupuesto que la de Landis, pero es donde Baker habría acabado por aplicar esas ideas que le había comentado ya previamente al director de El Muestro de las Bananas, y este enfurecido, así debía ser su carácter, logró convencer y sacar a Baker de la película de Dante, que por cierto, John Landis y Joe Dante son buenísimos amigos. Y señalar que los efectos de Aullidos los acabó realizando bajo las indicaciones de Baker, aquel que era considerado como su pupilo más aventajado. Me refiero a alguien que ya hemos comentado en el canal, a ese gran maestro de los efectos especiales llamado Rob Bottin, y que solamente un año después nos maravillaría con esos efectos magníficos que hizo para la cosa de John Carpenter. Pero no todo en una película tienen que ser efectos especiales. De hecho, los efectos especiales solo tienen que estar al servicio de una buena historia y no al revés. Y es que uno de los aciertos de Landis fue el de crear unos personajes con los que nosotros, como espectadores, pudiéramos establecer una relación emocional lo más fuerte posible. Para ello, Landis contó con la ayuda de dos actores, David Naughton y Griffin Dune, sobresalientes en sus papeles y con los que es imposible no empatizar. Aunque bien es cierto que el estudio esperaba que estos actores fueran Dan Aykrodt y John Belushi. Naughton, que interpretaría al joven David Kessler, ese americano mochilero sobre el que recaerá la maldición del hombre lobo, venía de tener éxito con una película de Disney, Locuras a medianoche, además de ser la cara visible de la última campaña de marketing de la bebida favorita de Landis, Dr. Pepper. Dune haría las veces de Jack Goodman, que es el mejor amigo de David y que sería el encargado de dar ese toque de humor, de humor negro, y al que descubrimos aquí, pero que pocos años después nos maravillaría con su inolvidable papel de Paul Hackett en esa pedazo de obra maestra, al menos en la opinión de un humilde servidor que es Joque Noche, de Martin Scorsese. El interés romántico de nuestro protagonista es la enfermera Alex Price y está interpretada por Genia Buter, a la que pudimos ver también en La fuga de Logan, pero también podremos ver a secundarios de lujo como John Woodbine, un cameo de Frank Oz, o en la escena del Cordero de Goyado podemos ver a un jovencísimo Rick Mayall, muy jovencito, jugando al ajedrez, en esa increíble escena en el pub de la pequeña localidad de East Proctor, el Cordero de Goyado, una escena con la que Landis ya relaciona su cinta con los clásicos del terror. Algo que viene reforzado por las referencias explícitas al clásico de La Universal, cuando nuestros protagonistas ven la estrella de cinco puntas en la pared ahí al fondo, que aquí no puede haber más reminiscencias a esa Inglaterra más propia de las películas de la Hammer, y es que está claro que todo el mundo en el pueblo posee un conocimiento vetado a todo aquel que es ajeno a la comunidad y que marca su comportamiento. Un comportamiento que, siendo nuestros protagonistas extranjeros, geográfica y culturalmente hablando, provocan que estos vean los actos de los lugareños más como una curiosidad que como una auténtica perturbación en el orden establecido, ajenos e ignorantes del peligro que se cierne sobre ellos, y que esta incómoda escena del Cordero de Goyado es totalmente representativa de ello. La escena del páramo llega muy pronto, y es ahí donde Landis ya muestra cuáles son sus intenciones con la película, algo que evidencia lo mucho que se equivocó el estudio posteriormente cuando vendió esta cinta como la nueva película del director de Desmadre a la Americana. Y es posible que pocas veces hayamos podido ver una niebla tan tangible y un entorno natural tan claustrofóbico. El terror y el suspense anteceden al primer ataque del hombre lobo. Y es que la muerte de Jack es verdaderamente un shock, y para ello se hizo uso de una cabeza de lobo de goma espuma, que pese a las indicaciones, advertencias de Baker de que solo tenía esa y de que era muy delicada, pues el actor Giffin Dune se la cargó a manotazos y a hostias, no sé si metido en su papel o que esa violencia le hacía entrar en calor, porque esta escena se rodó en una pequeña parcela del parque Windsor, donde los actores caminaban de un sitio de un lado a otro que aparentase ser más grande, pero que hacía tanto, tanto frío y llovía que se les congelaba el pelo. No será la última vez que hayamos a Jack, puesto que visitará a su amigo David en su condición de alma errante, que hasta que no muera el linaje del hombre lobo que le asesinó, pues no podrá descansar en paz. Paradójicamente, aquel que acarrea el linaje de ese hombre lobo es su mejor amigo David. Tres serán las apariciones del personaje, siendo la primera de ellas la más impactante debido a los maquillajes de Baker, que lo convirtieron en un auténtico cadáver parlante, con parte de la cara y del cuello desgarrados, un amasijo de carne hecho con prostéticos y látex, que Landis quería lo más limpio posible para que resultaran ser lo más asquerosos en cámara. Griffin Dune no llevó muy bien esto de los maquillajes, por un lado porque para ponerse toda esa mierda en la cara hacían falta muchas horas, eran largas sesiones en las que Baker y su equipo estaban ahí pintándole, poniéndole látex y todas esas movidas, y por otra parte pues que al ver los resultados el pobre hombre se da vasco a sí mismo, y a los demás también. Pero sin duda el momento cumbre, el momento culminante de la película, esa escena para la que parece haberse hecho esta cinta, es el momento de la transformación de Kessler en hombre lobo. Como he comentado, tanto Landis como Baker querían dejar atrás esos trucos de montaje de antaño, esos trucos consistentes en ir añadiendo pelo al actor correspondiente, y mostrar en todo su esplendor una desgarradora y agónica transformación en licántro. Para ello, Baker hizo uso de elementos neumáticos, vejigas a las que les insuflaba aire con jeringuillas, lentillas de cristal, unas lentillas que por cierto le hacían daño a David Naughton, moldes para la cara, esos moldes daban 20 minutos en secarse con la cabeza del actor ahí atrapada, moldes para las extremidades, y animatrónica. Una escena que apenas dura unos minutos, pero que precisó de una semana de rodaje. Y es que se ponían a las 5 de la mañana a empezar a aplicarle el maquillaje a David Naughton, unas sesiones que podían durar hasta 10 horas, para rodar entre 40 y 45 minutos, y luego pues quitarle otra vez el maquillaje, poco a poco, también en sesiones bastante largas, y vuelta a empezar, al día siguiente hacían lo mismo. Y aunque Baker y Landis tuvieron buena sintonía durante el rodaje de un hombre lobo americano en Londres, sí que es cierto que tuvieron sus diferencias, tanto con esta escena de la transformación, como con el aspecto final que iba a tener la criatura. En lo referente a esta escena, Baker hubiera preferido mostrar un poquito menos, o una iluminación un poco más tenebrosa, con tal de poder trabajar con un poco menos de presión. Mientras que Landis quería todo lo contrario, es decir, mostrar, exponer el máximo posible la transformación, el proceso, y mostrar la agonía de su protagonista con todo el lujo de detalles. El otro punto de discordancia tiene que ver con el aspecto final de la criatura, y es que Baker pues apostaba por un hombre lobo más antropomórfico, más en la onda pues de los clásicos, más en la onda de Lon Chaney Jr. por ejemplo, a lo que Landis se negó porque él abogaba por un perro del infierno, que es lo que veríamos al final. Aunque es curioso que la criatura solo podamos verla y fugazmente de cuerpo entero en la escena del asesinato en el metro. Baker tendría que esperar al año 2010 para poder hacer su hombre lobo clásico en ese hombre lobo de Joe Johnston, y protagonizado por Benicio del Toro. Y aunque a priori pueda parecer del todo anticlimática, la elección del Blue Moon de Sam Cooke para ponerlo de fondo, mientras el joven David Kessler se está convirtiendo en una criatura de laberno, finalmente se aplaudió no solo esa decisión, sino todo el montaje por parte de Landis. Innovación ante todo. Y es que también resulta curiosa esa elección de las canciones para la película, todas esas canciones que contienen la palabra Moon en su título, empezando por el Batman Rising de The Credence, Moondance de Van Morrison, o las versiones de Blue Moon, la comentada de Sam Cooke, además de la de Bobby Binton y la de The Marsers que cierra la película. El breve score que acompaña a esta playlist fue compuesto por uno de los grandes, fue compuesto por Elmer Bernstein. Para el resto de apariciones de este perro del infierno, de este licántropo americano, resulta curioso que se hiciera todo lo contrario que con la escena de la transformación, es decir, en el resto de escenas en las que el licántropo interviene, menos es más. O a la práctica, esa máxima de que sugerir es mejor que mostrar. Y es que los ataques de este hombre lobo en esos suburbios londinenses, pues se compondrán de planos subjetivos, de primeros planos de los ojos, o de planos relámpago. Una anécdota. Si habéis visto la película, os habéis dado cuenta de que David Binton aparece en multitud de escenas desnudo, algo que ayudó a la calificación final de la peli. Una de esas escenas es la escena del zoo. Allí el joven se despierta, después de su primera noche como monstruo, en una jaula al lado de dos preciosos ejemplares de lobo. Esta es una escena que tiene miga por varios motivos. El primero de ellos es porque uno de estos lobos, que bueno, previamente estaban bien alimentados por si las moscas, se le acercó sin previo aviso, y al hombre pues se le pusieron un poco de corbata. Recordemos que va desnudo. Más apuro pasó cuando los cuidadores del zoo de estas preciosidades lobunas, pues no eran cuidadores, eran cuidadoras. Y es que se ve que el hombre pues era un poco pudoroso. Y para más Inri, pues Landis quería que en esta escena hubiera un desnudo integral suyo. Sí, sí, colita incluida. El actor se salvó gracias a que Landis pues cambió de opinión al ver que no estaba circuncidado. Trompa de elefante. Algo que personalmente me hace gracia, porque en la primera escena del hospital, la compañera de la enfermera Alex Price, le asegura socarronamente que David debe ser judío. En fin. El acto final de un hombre lobo americano en Londres transcurre en la famosa Piccadilly Circus. Y se sabe que Landis pues tuvo muchos problemas para conseguir rodar en una plaza en la cual las autoridades locales no vean con buenos ojos esto de grabar películas. Y es que tenemos que recordar que esta era una época en la cual el IRA seguía en activo y había mucha precaución al respecto. No se sabe muy bien cómo, aunque tal vez ese pase privado y gratuito para la policía londinense de granujas a todo ritmo, pues pudiera haber ayudado en ello. Landis consiguió los permisos pertinentes para poder grabar en Piccadilly al menos dos noches desde la una hasta las cuatro de la madrugada. Pero antes de esa escena de pánico en Piccadilly Circus, David acude a un cine porno, un cine que diez años antes de rodar ya Landis tenía previsto grabar allí, que era un cine de verdad, pero que durante ese transcurso de diez años entre que Landis ideó un hombre lobo americano en Londres y se pudo poner a rodarla, ese cine se haya convertido en una sala X. Como digo, David acude a ese cine porno llamado por su amigo Jack o por el fantasma de su amigo Jack. Jack le presentará al resto de almas errantes y malditas que no son otros que sus recientes víctimas, las víctimas del día anterior, que están allí sentados en sus butacas y conforman una escena delirante llena de humor negro en la cual todos le proponen a Kessler cómo acabar con su vida y así poner fin a su maldición. Por cierto, en la pantalla del cine se proyecta la ficticia película pornográfica protagonizada por la actriz Lindsay Drew, She You Next Wednesday, que si os habéis fijado, pudimos ver algún cartel en el metro anunciándola como una non-stop orgy. She You Next Wednesday es una broma privada de Landis, es una frase que aparece prácticamente en toda su filmografía de las formas más variadas posibles y hace alusión a la película de Stanley Kubrick 2001, Una odisea del espacio. Allí el astronauta Frank Poole recibe un vídeo que le han enviado desde la Tierra en el que su padre y su esposa le felicitan por su cumpleaños, en el que se despidan con un Nos vemos el miércoles. See You Next Wednesday. Y así llegamos a un final que es muy del gusto de Landis y es que esa afición del director por el exceso hace aparición en estos cinco minutos finales de la peli. En este tramo final podremos ver como el caos total se apodera de la emblemática plaza londinense un final muy parecido al de Desmadre en la Americana o Granujas a todo ritmo donde veremos coches estrellarse, atropellos, buses de dos pisos derrapando, desmembraciones, decapitaciones y si somos muy rápidos con el pause podremos ver al propio Landis atravesar un escaparate. Aquí solo veremos la cabeza del lobo y sus cuartos delanteros y es que aquí el monstruo se animó a modo de carretilla dándose paso entre una multitud poseída por el pánico llegando a un desenlace que tal vez, o en mi opinión, pueda ser un poco precipitado pero que nos dejaba ante un ejercicio cinematográfico solamente al alcance de pocos, es decir, el de hacer funcionar a la perfección esa conjugación del elemento terrorífico con el campo de la comedia, un entorno totalmente verosímil y reconocible por nosotros, por los espectadores y que convertía a Landis en no poco menos que un visionario al comprender el camino que iba a tomar el cine fantástico de la década de los 80. Y aquí nos quedamos weirdos, así que dadle un like si os ha gustado, compartid o suscribíos al canal. Quiero dar las gracias a todos los que seguís estos vídeos y los comentáis, puesto que ese feedback es fundamental a la hora de motivarme para hacer más vídeos como este. Así que gracias de nuevo y espero que nos podamos ver en un próximo videoclub weird. Hasta la próxima weirdos.